¿Qué pasa con los zapatistas de los zapatos? De esta forma surgen los caracoles, comunidades autónomas en varias regiones rurales. Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños se asentó en la comunidad denominada La Realidad. El caracol torbellino de nuestras palabras está situado en Egido Morelia, caracol resistencia hacia un nuevo amanecer, en Egido La Garrucha. El caracol que habla para todos en Roberto Barrios. Caracol resistencia y rebeldía por la humanidad, en el búnker por muchos de los encapuchados. Oventic. Oventic está ubicado en el municipio de La Rainzar, en los altos de Tiapas. Sitio cubierto por árboles, brusca vegetación y carácter fuerte de sus pobladores indígenas. Por muchos años ha sido el estandarte y refugio de los zapatistas, y uno de los lugares más frecuentados por el subcomandante galeano, antes Marcos. Este caracol zapatista se localiza a 150 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Y así al llegar se adentra a otra parte de la historia de México, la de los pueblos nativos, sus carencias, costumbres e idiosincrasia. Oventic es el estandarte de los pueblos originarios, tanto que en enero de 2017, 525 comunidades indígenas de todo el país se congregaron allí para anunciar que buscarían a una representante a la Presidencia de México, Marichuy. Y aunque el proyecto no se concretó, los zapatistas daban un golpe al sistema político mexicano. Con su reaparición en la vida social del país, aún más acentuada cuando declinaron la invitación del gobierno de Andrés. Manuel López Obrador para trabajar en conjunto por el bien común de todos los pueblos olvidados, no, gracias, resumió Galeano en Un comunicado a nombre de todos los encapuchados e indígenas.